La historia de Dragon Ball ha acompañado a muchas generaciones, su primera presentación se dio por el manga del mismo nombre, que posteriormente se volvió uno de los animes más populares a mediados de los 80, la obra de Akira Toriyama se ha expandido a películas y videojuegos, incluso décadas después, por ello ahora muchos fanáticos están a la espera de esta nueva entrega, cuando surgió la serie de Dragon Ball Super, desde el 2015 hasta el 2018 captó muchos fanáticos nuevos, por lo que rápidamente lanzaron la película de Dragon Ball Super Broly, lo que llamó la atención es que el protagonista de dicha entrega fue Broly, un personaje que antes era considerado una broma pero al que le dieron mucha más profundidad, y luego del anuncio de que dijeron que iba a lanzar Dragon Ball Super Hero, muchos seguidores se mostraron muy emocionados, y es que, Dragon Ball Super Hero, la nueva película de historia creada por el gran Akira Toriyama, alistó todo para delitar a los fans, y es que con los primeros avances se pudo ver varios personajes conocidos, sobre todo a la gran armada de la patrulla roja, estos antiguos enemigos de Goku están de regreso, y con un plan maestro que involucra una vez más a los androides de batalla, y ahora con su estreno en Japón, si que la mayoría estuvo atento a todo lo que pasó, sacando varias cosas bastante interesantes, y aquí vamos a hablar de toda la película, estará a la altura, o será la más impresionante que hayamos visto, entonces no se perdan que a continuación, Cine Dinámico presenta el resumen y la crítica de Dragon Ball Super Hero. La película empieza con un flashback seis meses en el pasado con el ejército de la patrulla roja, Magenta y Carmín queriendo reclutar al Dr. Hido, por cierto se confirma que Magenta es el hijo del comandante Red, que es el líder del ejército de la patrulla roja y Carmín es como su asistente, así que hablan del Dr. Hido y se revela que es el nieto del Dr. Hero, incluso se muestra en el monitor que su esposa se llamaba Bomi, que es la versión humana de Androide 21, y claro, nos muestran que tenía un hijo llamado Gebo, a quien diseñaron en Androide 16 después, total que luego de la discusión ya van a reclutar al Dr. Hido, que estaba en la cárcel, y lo convencen de que la corporación Cápsula es malvada, y confabulada con los extraterrestres, mejor conocido como los Saiyajin, para destruir el mundo, aunque sabemos que mienten porque en realidad ellos quieren apoderarse del mundo, y logran convencer al Dr. Hido para que piense que la corporación Cápsula son los villanos y la patrulla roja los buenos, luego de esto estamos en el presente con Picoro entrenando a Pan para poder controlar su ki, y quiere aprender a volar, también dice que nunca vio pelear a su padre, y pregunta si realmente hubo un momento en el que su padre era más fuerte que su abuelo, Picoro dice que sí, y Pan se emociona que su padre sea fuerte, y corre a la escuela con una velocidad supersónica, luego Videl está enseñando artes marciales, y Gohan está ocupado escribiendo un informe sobre los insectos, por esto Picoro se molesta porque no tiene el tiempo para recoger a su hija, y que debe volver a estar en forma, así que le da su capa y su atuendo morado, de ahí Picoro está meditando en su casa y Gama 2 lo ataca, lo llama por su nombre completo, y empiezan a pelear, Gama 2 aunque no tiene tanta energía, dice que recibió la orden de matar a Picoro, y lo derrota, pero no lo mata, por lo que aprovecha para escapar, se nota que Gama 2 es el más bromista y Gama 1 es más serio, después de esto Picoro sigue a Gama 2 para ver el cuartel general del ejército, y entonces Picoro golpea a uno de los trabajadores y se pone su ropa para pasar desapercibido, y ver todo lo que está pasando, va por un túnel y hay como dos bases diferentes, claro, está camuflada para que no pueda ser rastreada a primera vista, y con esto Picoro sigue a Gama 2 a la sala principal, donde está Magenta y los demás villanos que están ideando un plan llamado Cell Max, que es su arma secreta, Picoro quiere concentrarse en Gama 1 y 2, ya que podrían hacer copias ilimitadas de ellos, debido a la tecnología que tienen, pero Magenta quiere que se concentren en el proyecto Cell Max, porque es su máxima prioridad y debe estar terminado lo antes posible, Picoro al mirar el proyecto se asusta porque sabe quien es Cell, entonces llama a Bulma para que se ponga en contacto con Whis, para que Goku y Vegeta puedan venir a la tierra lo más pronto posible, pero ella no puede porque su bastón está cubierto de helado, por lo que nunca recibe el mensaje, así que en el planeta de Bills, Goku se frustra con Broly porque parece que no puede controlar su ira, mientras están entrenando y también se ve a Vegeta meditando en una roca, que para él es su entrenamiento, y recuerda a Jiren, el como tenía mucho poder y pensar con claridad, por esto Whis aplaude a Vegeta diciendo que tiene toda la razón y que debería adoptar un enfoque similar, Bills se despierta después de un sueño de 4 meses y pregunta por qué Broly está en su planeta, allí Limo aparece ofreciendo comida para que Bills se calme y se enamora de Shilai, para que puedan quedarse en este planeta todo el tiempo que quieran, de ahí hay un festín y le piden a Goku y Vegeta que entrenen sin transformarse y sin poderes, Goku le pide a Broly que no interfiera porque su ira es un gran problema, entonces Goku y Vegeta pelean y Bills comenta que los movimientos de Vegeta son un poco diferentes de lo normal, ya volvemos con Piccolo que va a la torre y obtiene dos semillas del ermitaño y le pide a Dende que desbloqueara su potencial de la misma manera como el gran patriarca, pero no puede hacerlo porque tiene que ser más viejo y con experiencia, pero puede mejorar a Shenlong y le vierte un poco de agua para que se actualizara y tuviera deseos más poderosos, Dende le menciona que Bulma tiene las 7 esferas del dragón y Piccolo menciona si puede tomar prestado uno de los deseos a lo que Bulma acepta, ya lo invocan y le pide al dragón que desbloquee su potencial, lo cual lo hace y con algo extra que será fundamental en la película, también Bulma desea un trasero más grande y pestañas más largas y esos son los 3 deseos, un poco de chiste tenía que haber, entonces Piccolo vuelve a la fase disfrazado y descubre que el próximo objetivo es Gohan y quieren capturar a su hija para poder atraerlo, Piccolo en vez de preocuparse le gusta la idea para que Gohan vuelva a concentrarse en pelear y estar en forma por lo que se ofrece como voluntario para secuestrar a Pan, así que va a recoger a Pan de la escuela y otro empleado de la patrulla roja también se adelanta, pero Pan lo golpea porque no lo conoce y ya Piccolo le dice que siga el juego, van a una nave y le explican a Pan que finja estar secuestrada y no pueda liberarse de las esposas, Carmín lo graba como Ren y le mandan las imágenes a Gohan a su celular, por esta razón Gohan se molesta y va para salvar a su hija, llega rápido y comienza a luchar contra Gama 1 que no puede vencerlo, así que Gohan usa el Super Saiyajin para estar al mismo nivel pero no funciona, Gama 1 lo derrota, mientras esto pasa Piccolo le pide a Pan que actuara como si estuviera en peligro, y Gohan ve eso y se transforma más fuerte, por eso mandan a Gama 2 para que lo ayude, y Piccolo con su nueva forma también entra a la pelea, con una nueva forma naranja y delineados de negro, siendo más fuerte que Gohan y derrota a los dos Gama, llegan todos sus amigos y la transformación de Piccolo se llama Piccolo naranja, buenos nombres ah, Magenta revela su verdadera forma y activa a Cell Max, que es igualito a su segunda forma, grita y explota todo, cuando Pan va a morir logra volar por fin y se salva, Gama 1 y 2 dicen que Cell tiene una debilidad que es un punto gris en su cabeza, todos los buenos atacan pero no funciona y Gama 2 se sacrifica para lanzarse a toda velocidad pero solo golpea su brazo y lo pisan, Piccolo se hace naranja gigante, aunque solo servirá por un rato, entonces Gohan aumenta su ki, pero Cell es muy poderoso, Piccolo queda muy mal como si hubiera muerto, y tenemos esta escena recordada pero en versión adulta, y Gohan blanco se hizo realidad, Cell no puede con él y Piccolo se despierta para pelear con él y Gohan aprovecha para destruir a Cell, ya para terminar, sabemos que Gama 2 murió, Pan le da una madriza a Carmín, Hido y Gama 1 se unen a los buenos y Pan nos enseña que ya puede volar, y así, espera un momento, tenemos una escena post crédito, y es la pelea de Goku y Vegeta, donde Vegeta le da un golpe a Goku y casi le gana, por poquito, y así termina la película bueno, en general, tiene cosas positivas como negativas, la animación CGI quizás a muchos no le gusten, o son un poco diferentes de lo habitual, pero si comparamos, si está un poco decente, bien por la dirección de arte, la historia se centra más en Gohan y Piccolo, y está bien darle más participación a otros personajes, pero la trama no está bien estructurada, porque si vas viendo la película, las justificaciones que tiene para que haya un desarrollo de los personajes, es un poco pobre, y no se siente tanto como otras historias que nos podría entregar Dragon Ball, no tiene mucha acción, eso sí, y las peleas no tienen un contexto también, es que dejaron de lado la acción y se concentraron más en la relación de Gohan, Piccolo y Pan, por eso a veces las peleas carecen de sentido, a pesar de que están bien realizadas, el humor está muy reflejado aquí, y sí que se aseguraron de que la película esté llena de lo que está de moda, sí, la nostalgia, porque en toda la película podemos ver varios guiños, personajes conocidos, y bueno, si tienen la posibilidad de hacerlo, está bien, porque sé que a varios fanáticos les gustará ver eso, y sobre todo las referencias que pueden dar, Goku y Vegeta son personajes secundarios, y solo pelean para ver quién es el mejor en este clásico, y en cuanto a Gohan, sé que puede dar más el personaje, sobre todo con su transformación que fue muy épico, así que pueden darle más oportunidades, así que dicho todo esto, la película no es mala, tiene buenas cosas que les puede gustar, pero de que se pudo aprovechar mejor las cosas, sí tenían que haberlo hecho mejor, ojalá puedan mejorar, pero depende de ustedes si les gusta o no, pero bueno, es mi opinión, esta fue la crítica de Dragon Ball Super Hero, si te gustó, no olvides darte un bonito like, suscribirte, dale a la campanita para ver más videos, y si quieres opinar, puedes hacernos en los comentarios, gracias por ver este video, y nos vemos en la próxima, holaos.